Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, el mundo no quiere, no quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se conci, se conza, mochegri, la 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 Francia, Colombia, me gusta, no lo bajamos mas nunca paramos, esto otro palo y bla ¿Y dónde está mi gente? Me para mucho la teta ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Dos, tres, let's go De esquina a esquina, de ahí nos vamos, el mundo grande pero lo tengo en mis manos Esto es muy duro si, ok nos vamos, y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba así, los tengo bailando rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba así, los tengo bailando rompiendo y yo sigo aquí ¿Y dónde está mi gente? Me para mucho la teta ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Dos, tres, let's go Dos, tres, let's go Dos, tres, let's go Dos, tres, let's go